Porque esta vida me pertenece, porque esta mujer no va a poder conmigo, ella va a ser especial para Dios, no la voy a dejar, la tengo desde hace 5 años, desde que tiene 5 años, la tengo, y no la voy a dejar en paz. Mira, yo te quiero decir algo, que tú estás haciendo tu trabajo, yo sé que en ese momento entraste, y yo sé también de que en ese momento tú entraste porque quizás, no sé si vienes de generación o entraste, ¿por qué entraste tú? Contesta en el nombre de Jesús, de generación, pero tú escuchaste la oración que ella hizo y renunció a su generación, lo hizo anteriormente, ella renunció a su generación y renunció a todo lo que venía de sus abuelos, tatarabuelos y renunció a todo eso, entonces, te pregunto algo más, ¿quién más está ahí contigo? Está aquí contigo, la muerte, otra vez, estamos siempre, estaremos aquí, vamos a atormentar la vida de esta mujer, esta mujer tiene un don grande, y no la dejaremos en paz. Te hablo, y te digo una cosa, ¿tú eres el demonio de más alto rango que está ahí? Sí, sí, no la vas a atacar. Va, escucha bien, yo no te estoy preguntando nada de eso, si tú no tienes derecho legal de estar en ese cuerpo, escucha bien, si tú no tienes derecho legal de estar en ese cuerpo, y tú conoces de autoridad, ¿conoces de autoridad sí o no? Si conoces de autoridad, entonces, te dieron, te mandaron porque tú conoces de autoridad, y porque tú sabes muy bien que vas a cumplir lo que te mandaron hacer, pero quiero decirte algo, quiero decirte de que ya se tiene que cumplir la palabra de Dios. Entonces, si Jesús murió en la cruz del Calvario por ella, y derramó su sangre preciosa, y él la perdonó, y la perdonó, ¿qué es lo que queda hacer? Si no tienes derecho legal, si no tienes derecho legal, si no tienes derecho legal, y Jesús la perdonó, ¿qué es lo que queda hacer? Contesta en el nombre de Jesús. Contesta, es una orden, y te sujetas a la orden. Ahora, quiero orden, ¿qué es lo que queda? Contesta, en el nombre de Jesús. Irme, pero no me voy a ir. Ah, bueno. Ahora te pregunto, ¿estos Muerte y Luzbel están, están bajo tu mando? Sí. Bueno, entonces, te pregunto, ¿tienes puestos demonios en los hijos de ella? ¿Cuántos demonios tienes ahí? En el nombre de Jesús, orden. En el nombre de Jesús, orden. Te estás quieto. Demonio, te estás quieto ahí. Deja de estar moviendo la cabeza. En el nombre de Jesús. Ahora, te digo una cosa. Tienes que ordenarle, porque Jesús está dando la orden. Tienes que dar, tienes que ordenarle. A la muerte, y a Luzbel, y a esos 20 demonios que están ahí. Que se vayan, y que reparen el daño que le hicieron. En el nombre de Jesús. Estás sustentado bajo el trono de Jehová Dios. Y tienes que obedecer. Tú, tú conoces de autoridad. Sabes de autoridad. Y sabes que el Altísimo nos está viendo. Tú lo sabes. Y tú conoces de autoridad. Y la autoridad se respeta. Porque si no, si no conocieras de autoridad. No, no te pusieran a ti ahí. O sea, no te hubieran dado ese cargo. ¿Me entiendes? Entonces, la orden es que los saques de ahí. Y que ellos se vayan ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tú te quedas de último. Quiero que saques esos 20 primero. Y que saques los demonios que están en los hijos de ella. En el nombre de Jesús te lo ordeno y lo haces ahora. En el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Es una orden. Fuera, fuera, fuera. Todos los que están ahí. Todos adentro del abismo. Fuera. La orden es adentro del abismo. En el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Fuera todos los que están ahí. Todos esos 20 se van. Se van adentro del abismo.